Vamos para allá La neta nunca he venido para acá La primera vez Vamos a ver Si era el basurero Si esta rellenado Si Bueno Mira ahi esta Si pues ahi se ve El camino de basura La patrolla Ya Ya No 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 ¡Hey! 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 Ya, ¿qué es? No sé Vale ya